Mi nombre es Oscar Castillo, vivo entre Venezuela y Francia, soy fotoperiodista, fotógrafo documental. Me dedico a hacer reportajes a largo plazo sobre temáticas sociales, políticas, económicas y ese tipo de vinculaciones, tratar de captarlos a nivel fotográfico. Yo estoy desarrollando desde hace casi más de tres años un trabajo sobre la violencia en Venezuela en un amplio sentido de la palabra. Está más cercano a la violencia criminal, digamos, pero va tratando de tocar esas aristas que forman parte de ese gran fenómeno, de ese horrible fenómeno que estamos viviendo. Quizás no podríamos decir que es un fenómeno porque no es algo tan puntual. Son unas curvas que suben y bajan pero que nos están envolviendo y nos están destruyendo como sociedad. Aquí en Lugar Común realizamos una charla y un debate sobre el fotoperiodismo ciudadano y cómo enfocar el trabajo fotográfico, documental, desde el punto de vista del ciudadano que está viviendo las situaciones que se han vivido durante los últimos dos meses en Venezuela, desde alguien que se enfrenta a situaciones similares en diferentes contextos, con diferentes tipos de planteamientos políticos y sociales y de darle herramientas a las personas que se enfrentan a situaciones en su propia cara. Casos como el de la candelaria, donde se ve un sujeto que corre, se escucha un disparo y justo en ese momento la imagen se oscurece y recibimos como una narración más que verdaderamente una visión de los hechos. Quien presencia debe ser lo más completo posible el darle información y lo más veraz. Si no estás viendo una muerte y estás viendo unos disparos que hirieron a una persona, narra el hecho como tal. A mí me interesa mucho tocar el tema de la responsabilidad que tenemos al compartir una información porque influimos directamente en la opinión pública. Desde que eres testigo de algo, desde que presencias un hecho, lo grabas o lo fotografías hasta que lo compartes con tus redes sociales, con tus amigos cercanos y con un público que puede ser muchísimo más amplio del que uno se espera al principio. Cuando hablamos de la violencia en Venezuela, la violencia criminal sobre todo, que es en la que yo me enfoco, aunque estoy vinculando mucho esa violencia política con la violencia criminal, ahí jugamos todos y esa ha sido como mi gran búsqueda, buscar el papel que jugamos todos como parte de la sociedad para tratar de que asumamos nuestra responsabilidad y participemos de la solución. Yo he trabajado en barrios, cárceles, con la policía, con familiares de víctimas, con jóvenes que pertenecen a las bandas armadas, pero viéndolos como jóvenes que son una parte integrante de la sociedad venezolana y que no han tenido voz. Su vida se conoce a través del hecho delictivo, a través del acto violento, y ellos son mucho más amplios y tienen muchas más características que es solo ese acto violento. En Venezuela hay una situación de fractura muy profunda y eso explica muchas de las situaciones que vivimos, ni siquiera a nivel político, sino de cómo debería funcionar la sociedad, mi cuadra, mi calle, mi edificio, muy encontrada. Luego viene un discurso político más amplio que se encuentra también, choca, y yo creo que hace que todo lo que está hacia abajo de esa cúpula política se enfrente también. Una visión de esa sociedad que es la que lleva el mando, que yo creo que no ha permitido que la otra se desarrolle y que se desarrolle todo el abanico de posibilidades que existen dentro de la otra opción. Si tú le dices al 50% de la población fascista, produce una reacción de los que pueden tener tintes fascistas hasta los que están cercanos a la posición del gobierno. Va muy de la mano el encuentro y el diálogo en la cúpula política como en las bases sociales. Hasta que los políticos no arreglen sus diferencias de una manera frontal, respetuosa, atenta a la voz del otro, en la ciudadanía no se va a expresar. Yo he trabajado en muy diferentes contextos conflictivos. He trabajado en Haití, he trabajado en Siria y he trabajado en sociedades que han ido hacia abajo y hacia abajo y hacia abajo por la falta de voluntad de encuentro y por creer que tienes la razón completamente. Hasta que no aceptes eso no vas a propiciar un encuentro. Y yo creo que hay sectores de aquí que no quieren ese encuentro. Y por eso esa conciliación se está haciendo tan difícil. Porque hay sectores que están trancados en su posición, que creen tener completamente la razón y que están evitando que un abanico intermedio de la posición se encuentre. Esa parte no se puede agotar y eso es lo único que puede traer conciliación. Hay agencias muy importantes que realizan trabajos profundos, por lo menos en la parte fotográfica, ¿no? Y en la parte de visión y de enfoque de los problemas sociales me han ayudado mucho y han influido mucho en mi trabajo. Son agencias de fotografía que realizan trabajos y que han pasado por Venezuela, muchos de ellos, que permiten ver situaciones por las que ha pasado Venezuela en que han terminado. Eso puede ayudar a la gente a ver históricamente cómo se han resuelto conflictos, si no bien iguales, similares, ¿no? Confrontar visiones, confrontar experiencias, confrontar situaciones. Y a través de eso crearnos una idea más amplia de lo que vivimos. Y no ver solo un canal, solo el otro, solo un periódico, solo el otro. Y dejarnos guiar por un mensaje que estamos buscando nosotros mismos, ¿no? Nos están diciendo lo que queremos escuchar. A veces es importante que nos digan lo que no queremos escuchar, tomarlo, analizarlo, y a través de eso crearnos una idea más amplia, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias!